El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 21 de Marzo, Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.